Como decía antes de café, tenemos una exposición sobre la construcción de la planta de coque en Petronor a cargo de don Andrés Flores Martín, jefe de construcción de la Dirección de Ingeniería de Repsol, y don Carlos Yoldi Gutiérrez, coordinador de actividades empresariales en Petronor. Don Andrés Flores es el jefe de construcción de la Dirección de Ingeniería de Repsol, y hablará sobre la gestión de la seguridad durante la construcción de la unidad de reducción de fuelóleo, o lo que ya todos conocemos como planta de coque. Cuenta con una dilatada experiencia en la construcción de plantas de procesos, y ha sido jefe de construcción de plantas de procesos en Petronor, así como ingeniero de Petronor y Dinasol. Don Carlos Yoldi es coordinador de actividades empresariales en Petronor, técnico de administración de empresas y prevención de riesgos laborales. Ha trabajado en seguridad tanto en Petronor como en empresas con actividad en refinerías, industria papelera y hidrometalúrgica. Sin más, les cedo la palabra. Muchas gracias. Como pasa el tiempo, ¿no? Buenos días. Yo siempre he pensado que el ingeniero de seguridad es el más completo. Dado que tiene conocimientos de obras civiles, movimientos de tierra, voladuras, grandes estructuras de hormigón, edificaciones. Conoce los montajes mecánicos de instalaciones industriales. La construcción de estructuras metálicas, calderería, tubería, soldadura, pruebas, pruebas de grandes máquinas. En fin, y como control y electricidad, pues conoce los riesgos que hay en sí cuando se trabaja en subestaciones, sobre todo se está energizado. Yo no soy ingeniero de seguridad. Pero como jefe de construcción, cuando preparo un plan, siempre me asesoro de estos grandes maestros para su preparación. Creo que es lo más importante prepararlo. Bueno, ahora me voy a ajustar al tiempo. Voy a hacerlo de una forma práctica y resumida. Espero que sea transparente en la exposición de la gestión de la prevención para la planta de cóper. Lo primero que nos preguntamos es qué hacer. ¿Con quién y cómo? ¿Qué hacer? Pues conocer lo que hay que hacer. Claro, efectivamente, conocer el alcance. Lo que tenemos que hacer es prevenir, no improvisar luego sobre la marcha al día a día. Lo tenemos que tener ya todo resuelto. Conocer todos los riesgos a los que nos enfrentamos. Y no hay mejor cosa que conocerlo. Nosotros, después de que se aprueba una tecnología que se elige, que se hace el FEL, que es viable, la inversión, se hacen unas adjudicaciones a ingenierías para el desarrollo de la ingeniería. Nosotros, como construcción, comenzamos a trabajar con ellos. De tal forma que aportamos nuestras experiencias, nuestros conocimientos y nos enteramos de lo que hay que hacer. Es que es imprescindible saber lo que hay que hacer, si no, no lo hacemos bien. Aquí pongo la ubicación, en este caso, que nos ocupa, la ubicación de las instalaciones de la nueva planta de coquer. Bueno, la planta coquer está aquí. En esta zona es donde se ubicó lo que es la coquer, plantas anesas, más lo que es la propia almacén del producto. Esto lo ha gestionado la ingeniería Foster-Wheeler, técnicas reunidas en parte en algún paquete. Entonces, supone un alcance de un 60%. El resto son dos unidades de azufre, una cogeneración, un interconnecting, una torre de reclación, dos subestaciones, dos salas de control y nuevos tanques, modificaciones en tanques y adecuación de las instalaciones existentes para el nuevo proceso. Fue realizado la ingeniería por SENED y supone aproximadamente un 40%. Bueno, estas son lo que acabo de comentar, las unidades en los bloques. Aquí vamos a hacer una descripción rápida, muy resumida, de las unidades de obra que se manejaron. Exactamente son 295 metros cúbicos de excavación, esto daba para llenar por lo menos 120 piscinas olímpicas, hormigón 48.000 metros cúbicos, ferralla 6.700 toneladas, 4 kilómetros de pilotes, hormigón prefabricado, ahora comentaré un detalle de ello, son 4.000 toneladas, 8.100 toneladas, esto nos daba para construir la Torre Eiffel y nos sobraba. Soportes estructurales 400, tuberías 6.800, 4.500 en equipo y 500 kilómetros de cables eléctricos, por encima de 500 kilómetros de cables eléctricos de instrumentación y electricidad, que nos da para ir y volver a Madrid y nos sobra aún. Se emplearon 30 meses. La fecha de inicio fue marzo de 2009, la fecha de puesta en marcha noviembre de 2011. Las horas invertidas son 8.253.000, la media del personal 1.954, con una punta de 2.240, en la parcela coca, exactamente 1.350.000. Bueno, las cifras de partida para hacer los ratios con el fin de preparar la logística de personal, pues partimos de 752 millones de en construcción, que es la cifra que tú manejas para saber, en función del tiempo, la cifra, pues sacas el personal que vas a tener y preparas la logística. La estadística de accidentalidad que surgió fue 9.181 actos inseguros detectados, 87 curas, 43 accidentes sin baja, 7 accidentes con baja. Esto daba una cifra de frecuencia por millón de horas trabajadas de 0,84. Nuestro sistema trabaja aquí abajo, se centra exactamente en los actos inseguros. Lo demás es una derivada que es bastante aleatorio, que ocurra o no ocurra. Lo que sí ocurre son los actos inseguros y que es donde trabajamos estresar esa franja y mejorar los resultados. Ahora los comentaremos. Bueno, aquí es un plano de ubicación, tuvimos que preparar ya una vez que tenías una estimación de los medios y materiales, pues necesitabas preparar unas áreas dentro de lo que es el refino y áreas disponibles, que hay pocas en refinería, pero bueno, hubo que hacer como la ama de casa que tiene muchos hijos, poco suelto. Preparamos aquí vestuarios y servicios para todos, un área para la ingeniería y los contradistas de bloques de otras unidades que trabajaban con SENER, un aparcamiento y se habilitó un acceso con un control de acceso, como habéis comentado anteriormente. Se aprovecharon algo de instalaciones existentes que están aquí, se habilitaron unas puertas para grandes traslados y en esta otra área para el bloque cocker, pues se habilitó un comedor y un área ahí un poco comprimida para instalar las oficinas de los contratistas. También se preparó un centro médico de apoyo a lo que es el centro que existe en Petronombo. Para los accesos a las áreas, lo que se hizo fue unas caminerías, enmarcar sobre el suelo, sobre las calles existentes, unos pasos para orientar al personal en su movimiento hacia las áreas de trabajo en ambas partes. En esta área, que fue donde se ubicó otras unidades, y para este otro. En las horas puntas, lo que se hizo fue montar un circular de autobuses, por la mañana, mediodía y por la tarde, con el fin de facilitar el movimiento del personal exterior a refinería, hubo que contratar áreas para ubicación de materiales y equipos de almacenes. Bueno, esto es una maqueta electrónica de la unidad de cocker. Aquí no sé si el ciclo de trabajo es en horizontal o en vertical, o es un mixto, es en vertical y horizontal. ¿Con quién? Pues, claro está, que hay que hacer con medios, con una buena organización, bien coordinados, para obtener unos resultados. O sea, tiene que dimensionarse lo justo, que no se vale ni que falte. O sea, nosotros era el centro de unión de la gestión, de la construcción, coordinados con un equipo liberado de Petronor, de distintas especialidades y apoyados con unas personas determinadas técnicas de la ingeniería, ella para supervisión y de ingenieros para el medio ambiente, Vertisub para rescate. Esto fue nuevo para nosotros y yo lo recomiendo. Te ayuda y te da tranquilidad. Luego, para la gestión general tenemos las cuatro actividades principales que gestionan las ingenierías, UTE, Foster Wheeler y SENER, con INTESA. Y, bueno, estos eran unos grupos de dirección facultativa con unos supervisores y unos especialistas en cada una de las etapas. Teníamos dos ingenierías para la gestión de costes. Es importante saber a dónde tiende la tendencia de la inversión, porque sabéis que si nos quedamos en un determinado momento, sin presupuesto, tenemos que parar y volver otra vez a coger el paso. Eso cuesta. Y sabemos todo lo que pasa cuando ocurre. Tenemos una empresa, ECA, que colabora con nosotros. Este nos verifica que estamos efectivamente haciendo la calidad de acuerdo con nuestros estándares y la normativa oficial, con el fin de que las pruebas finales y la puesta en marcha, pues que no nos tengamos sorpresas. Y Fluor fue la ingeniería que gestionó con nosotros la seguridad. El coordinador de seguridad, más ocho técnicos, esto era un diario, ocho técnicos de seguridad, dos de medio ambiente y un técnico de control, de documentación. Los contratistas aportaban un técnico de construcción, de esto de seguridad, por cada 50 operarios. Estos son los organigramas funcionales, no nos dicen nada, es un organigrama normal, el nuestro, el de materiales, el de seguridad, este es el coordinador, José Ramón Alonso, y todos sus técnicos. ECA Calidad, una organización normal, con sus OCAS, Costos, NISA y Bosland, SENER, Dirección Facultativa, Posteguría Intesa y la Supervisión para la Puesta en Marcha. Las empresas totales participantes fueron 303, principales 67, contratos 43 y pedidos 24. Pedidos es montajes con suministro de materiales, montaje de tanques, de hornos, de compresores. El personal que colabora en Ingeniería fueron 207 y los trabajadores participantes 5.953. ¿Cómo lo hacemos? Ya conocemos lo que hay que hacer, tenemos una organización basada en nuestras experiencias y empresas con suficiente categoría para desarrollarlo. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, muy sencillo. Como hemos empezado a trabajar con la ingeniería, cuando están desarrollando el proyecto, ponemos de ejemplo la planta de coquer para este caso, ¿no? Pero las otras unidades se tratan igual. Esta unidad, esta parcela, que aproximadamente entran cinco campos de fútbol de San Mamés, está todo lleno, con pastos de materiales, una vez montado. Claro, no tenemos espacios, porque está rodeado de instalaciones existentes por todas partes, menos por una, que es la entrada y la salida por aquí. Lo demás hay existentes. Entonces, tenemos un espacio donde la tenemos que, según llegamos con el material, hay que colocarlo en su sitio. Pues hubo que hacer un estudio, como se debe hacer. Pues los caminos críticos, donde está la obra que empieza al principio, que es donde estaba todo muy pilotado y un gran descompacto, donde están las cámaras de coquer, los hornos, con esa secuencia. Y luego, todo el material que tú recibías, tenías que montarlo, porque una vez que lo montas, ya no puedes parar. Entonces, había que estudiar los pasos sadar, con el fin de ocupando el espacio que vas colocando en su sitio. Y al final, al final, esta área, ¿por qué? Porque aquí encima es donde van las cámaras, las grandes estructuras, había que hacer, prepararlas, luego es el paso único, no hay otro. Tenías que pasar por aquí, con los grandes equipos, para terminar esta área y colocarlos, después terminarlo. Es una secuencia, vamos, de estudio. ¿Qué otras cosas hicimos colaborando con la ingeniería? Pues bueno, optamos por prefabricados. Aquí se hicieron grandes racks de estructura de hormigón, se montaron prefabricados. Ya sabéis todos lo que es hacerlo con andamios y encofrados. Son montones, vete de ahí que no podemos hacer otra cosa. Pero, sin embargo, el prefabricado iba directamente a la zapata. También los muros, los canales de cable, que aquí son grandísimos, los cables van enterrados, si son una U invertida, pues grandísimos. Los edificios, también se prefabricaron, todos los equipos venían montados completamente en la caldería. Hubo que estudiar transportes especiales y maniobras con sus internos dentro, para no tener que entrar. Probados, simplemente vienen de camión a cimentación. Se hicieron también, pues lo que es la tubería, la tubería se estudió para que fuese lo máximo fabricado y lo mínimo montado, un 20, un 80-20. En definitiva, tenías que pensar en que para eliminar riesgos dentro de la era es eliminar horas de trabajo. ¿Y cómo eliminas horas de trabajo? Estudiando fabricaciones previas. Las estructuras también estaban atornilladas. Hicimos una acción que fue, esto cuesta, pero al final se consigue, activar la ingeniería de sistemas enterrados. Aquí van, pues, todo lo que es la tubería, conduits de eléctrico, instrumentación y pavimento. ¿Para qué? Cuando vienen los otros gremios, que son los montadores mecánicos, eléctrico y instrumentación, que lo han dibujado, se encuentran la casa barrida y limpia. Si no, se encuentran llenos de baches y barro y eso. O sea, es una buena mejora. Y al final lo que hicimos fue adelantar el alumbrado con el fin de que, bueno, en invierno los días son muy cortos, poder comenzar ahí con una visibilidad acondicionada. Eso son lo que más resaltó de lo que hicimos en esta partida. Las unidades de obra globalmente son como aproximadamente un 60%, como lo he dicho. ¿Qué utilizamos? La legislación vigente, claro, la 16-27, que nos obliga a hacer un coordinador de seguridad, nos metiendo en esto ya lo sabéis todos, un estudio de seguridad, el coordinador, un estudio de seguridad de cada... de este estudio, los contradictas hacen su propio plan. Adicional, las expectaciones de seguridad que tenemos de trabajo interno del grupo. Le pedimos la acreditación a las empresas de sus trabajadores, que conocen las propias normas y el certificado de salud. Damos formación y información resumidas en estas partes, en estos cursos, cursos de 10 horas, que son donde se explican los riesgos propios de la refinería. Cursos de incorporación, es un resumen de toda la normativa. Cursos de mandos, ahí insistimos, estos son de 4 horas. Cursos de recursos preventivos, ATS, reuniones de los lunes, todos los técnicos con su personal, pues habla de todo lo que le reporta la ingeniería flúor, la coordinación de seguridad. Cursos específicos, pues bueno, nos hacemos operadores de máquina, plataformas elevadoras, sierras, amoladoras, soldaduras, señalistas, tanto de izado como de basculamiento, montador de andamios, espacios confinados, sulfídricos, estos son de una o dos horas, ¿no? Y al final se da un test de compensión, y si hay alguno que no ha entendido cualquier contenido del test, después no ha entendido lo que se ha explicado, se le vuelve otra vez a explicar. Se hacen unas inspecciones periódicas, trimestrales, que son para la escalera de manos, herramientas eléctricas, arnés de seguridad, herramientas manuales, instalaciones provisionales de obra. Esto queda documentado y etiquetado. Inspecciones mensuales para máquinas eléctricas, cuadros eléctricos, compresores, herramientas neumáticas, aparejador, arrastre, suspensión de equipos, soldadura eléctrica, etc. Estos mensuales y aquellos... Últimamente, perdón, nos hemos... lo hemos dejado todo, hemos cambiado, hemos puesto todo inspecciones cada dos meses. Hacemos inspecciones quincenales para los andamios, liberamos a una persona y está dedicado solo y exclusivamente a supervisar andamios. Inspecciones diarias de la documentación. Los operadores de grandes máquinas tienen que rellenar su uso de que sean inspecciones y las tienen que firmar y darle bloque y de que la máquina está en condiciones antes de arrancarla. El control que hacemos con los técnicos del grupo que dependiendo del coordinador hacemos es una estadística preventiva. O sea, todos los días se va midiendo. A nosotros lo que nos da el nivel de... el nivel que estamos desarrollando de seguridad dentro de la parcela de construcción es en nuestros propios comportamientos el día a día. Entonces, estos operarios, estos técnicos no los consideramos que sean vigilantes ni guardas de seguridad ni muchos menos. Es gente si tiene que corregir por supuesto hay que corregirlo pero es gente que nos está diciendo lo que estamos haciendo mal y lo estamos reportando. Entonces, básicamente hacen unos índices unas estadísticas índices de permisividad este está dirigido básicamente a los a los grupos a los equipos de trabajo y al mando. Al mando se tiene aquí muy controlado porque nosotros entendemos que es el que tiene que orientarnos el buen hacer dentro de la obra. Luego, hacemos una técnica de omisión improvisación integración de la prevención y índice de protección. Estas se reportan semanalmente a todo el que participa incluso las gerencias envía el boletín de semanal de seguridad que es una especie de revista donde se resume la estadística como estamos y el acontecimiento más importante de que creemos que ha surgido la semana y hay que borrarlo que tiene más valor. Se hacen unas reuniones semanales aprovechando la reunión de producción de seguimiento primer apartado se abre la reunión con un apartado de seguridad donde se comenta lo sucedido días anteriores la semana anterior. reuniones mensuales donde participa promotor dirección facultativa todos los jefes de obra y técnicos. La reunión de gerencia esto no está tipificado puede ser tres seis meses depende de que si hay que darle un golpe de timón al comportamiento global de la de la construcción pues se llaman los gerentes y se les cuenta todo lo mismo. Diligencia preventiva se hace a de esas pasas dirigidas a operarios o a jefes de equipo de los operarios individualmente se les sienta con el jefe de obra el coordinador el director facultativo y dependiendo del nivel puede ser que llegue al responsable de promotor. Toda la documentación se archiva se certifica para que sea auditable por todo el mundo todo lo que se genera por la de la sección. Hay otras otras actuaciones que hacemos es una copia de lo que es el que llamamos la revista el prevenor lo que se publicita toda la semana. Se emite un libro un librillo de bolsillo informativo para todo lo que hacen los cursos se hace una auditoría y se hace una publicidad publicidad pues este es un ejemplo de las siete reglas para salvar tu vida aquí es donde se recogen las pues las actividades de máximo potencial de riesgo lo sabemos todos la conducción permisos de trabajo entrada de espacios confinados de espacios confinados aislamientos eléctricos mecánicos de tubería excavaciones trabajos en altura y operaciones de izado son un tipo de publicidad y luego como trabajadores de Resol pues estamos comprometidos con la accidentalidad cero y tenemos aquí una doctrina que se llama los ocho comportamientos son líder colaboradores y los sistemas y final nosotros este sistema de gestión basado en corregir medir los incumplimientos que cometemos todos los días ya lo iniciamos previo a coquer a la planta de coquer y lo seguimos manteniendo utilizando para los nuevos proyectos eso sí siempre corregimos basado en las lecciones aprendidas las incorporamos muchas gracias gracias